Esas muñecotas que están atendiendo al público, vea cómo viene la gente. Haciendo atendido por la fucsia, la chica fucsia, vea. Las chicas se llaman Lucero. Y Lucero. Allá, el chico quiere que la entreviste. Mejor la entrevista a usted. No, a la chica mejor. No, a la chica. Vea esta muchacha, guapa, hermosa. Ella es la que coge el dinero. Vea, vea cómo están los clientes. Pelean aquí. Habla, varón, con tu jordó. Ponte pila. Te veo amarillento. Te veo pálido. Andas marchito. Llévale un chuzo amarillo a tu mujer. Coge color. ¿Qué le parece? Oiga, amigo, ¿qué le parece si has atendido por estas chicas hermosas? Motrosa, motrosa. ¿Tienen motrosa ellos o motrosa usted? Todo. ¿A todo? ¿Todo bien? ¿Siempre viene por aquí usted? No, no, por aquí. Ay, cheve de ñaño. Voy a amarte. Recomienda, recomienda, recomienda ahí para que venga a comprar aquí vendido por dos princesas. Vea esta chica guapa y hermosa. La tienda aquí al público. La chica fucsia. Y Lucerito. Lucerito. ¿A qué grano? Acá está estelita. ¿Cuál es estelita? La mano derecha del dueño. Está allá a la del parro. Vea, solamente mujeres bonitas. Vea, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Saque su ratito de este que son clientes de ustedes. No, somos familiares. ¿Y por qué no ayudan allá? No, porque están ellas. Cuando no hay clientes, ahí nos ayudamos. ¿Cierto? No, no, no han traído el virus. No. Ah, no. Y cómo están, cómo hacían venido de Guayaquil a visitar. Claro, porque es mi mamá. Ah, es mi mamá. Sí, ella es mi hermana. Y su esposo. Es el guayaco. Es el guayaco. ¿Eh? Y allá la conoció. Sí, me capturó. Pues yo quiero seguir. Bueno, él es preferido. guapa que tiene la mujer de los hombres